Bueno, en este ejercicio tenemos que hacer varios cálculos de productos vectoriales entre dos vectores, obviamente. El resultado que vamos a encontrar después de hacer el producto cruz tiene que ser un vector. Hay un par de casos particulares que ya los vamos a ver. Yo lo voy a hacer de dos o tres formas diferentes, simplemente para no aburrirnos haciendo siempre lo mismo. Primero voy a la que a mí más me gusta, que es armar una matriz con I, J, K, que son los versores que indican la componente. Pongo el primer vector 1, 3, 5 y el segundo 3, 0, menos 2 y ahora desarrollo por la primera fila, perdón, por esta. Empiezo con un signo más, elimino esa fila y esa columna y tengo que el determinante de esto, esto es un determinante de una matriz de 3 por 3. El desarrollo por fila es el pequeño determinante este, 3, 5, 0, menos 2, por I, por este elemento que está acá, que me indica qué componente es. Ahora salto al segundo elemento de la fila, cambio de signo, cada vez que salte voy a cambiar más, menos, más, menos y voy a eliminar la columna y esa fila de este elemento en el cual estoy parado. O sea que me queda, menos, este menos es por haber saltado, un nuevo determinante formado por 1, 3, 5, menos 2, 1, 3, 5, perdón, al revés, 1, 3, 5, menos 2, menos 2, en J, hago un salto más, vuelvo a ser positivo el término, en realidad cada uno de esos es una componente y ahora tengo que eliminando esta columna me queda 1, 3, 3, 0, 1, 3, 3, 0, esto en K. Cada uno de estos determinantes se hace multiplicando esta diagonal, tomándola positiva, el resultado que sea positivo o negativo, pero un más adelante, y restándole esto, o sea que esto va positivo y esto negativo. Me queda, primer componente, 3 por menos 2, menos 6, como ese no le cambio el signo, me queda menos 6, punto y coma, ah, perdón, menos 0 por 5, no hay nada raro, o sea, menos 6, menos 0 es menos 6. A ver, la segunda componente ya tiene un menos acá, 1 por menos 2, menos 2, menos 3 por 5, o sea, menos 15 son menos 17, como hay un menos, me queda, más 17, en la segunda componente, y ahora viene la tercera, 1 por 0, 0, menos 3 por 3, 9, menos 9. A ver, este sería el resultado de este primer ejemplo. Yo debía verificar que, haciendo el producto escalar de este vector por el primero, me da 0, menos 6 por 1, menos 6, 3 por 17, 51, positivo, 5 por 9, 45, menos, negativo, menos 45, menos 6, está bien, medio. Me tiene que dar 0. Si hago con este, tengo 3 por 6, 18, menos 18, menos, con menos más, más 2 por 9, 18, listo. Bueno, pude haber cometido un error, eh, pero lo más probable es que no, verifiquenlo ustedes. Bueno, ¿qué otra forma puedo plantear para hacer este? Lo voy a hacer así, miren, nuevamente, planteo, Y, J, K, menos, 1, 2, 1, 6, 1, 4, y ahora, voy a poner, estas dos filas las voy a repetir acá abajo, mejor dicho, no, lo voy a hacer de otra manera esto, voy a borrar acá, voy a poner así, Y, J, K, menos 1, 2, 1, 6, 1, 4, Podría repetir esta fila y esta fila acá abajo, lo voy a hacer después, pero ahora voy a hacerlo de otra manera, voy a repetir esta primera columna, Y, menos 1, 6, acá, y la segunda columna, J, 2, 1, Y, multiplico estas diagonales y todos estos productos van a ir positivos, y estas otras diagonales, así, van a ser negativos. Es una variante más para desarrollar esto. Que me queda, Y por 2 por 4, 8 en Y, J por 1 por 6, más positivo 6 en J, K por menos 1 por 1, menos 1 por K, menos, ahora van estas diagonales, 6 por 2 por K, son 12, K, 1 por 1 por I, más 1 I, ojo que esto tiene un menos adelante, y en J tengo 4 por menos 1 por J, menos 4 en J, y ahora agrupo los I con las I, si la tina, los versores I, me queda 8 menos 1, 7 en I, que es la primer componente, 6 menos menos 4, 10 como, perdón, 10 como segunda componente en J, pero lo voy a poner así, menos 1 de acá, menos 12 son, menos 13 como tercera componente, y J y K, son distintas maneras de hacer lo mismo, a ver si lo hice bien, 7, 10, menos 13, si, coincide, y lo puedo plantear ahí mismo, si, lo puedo probar de hacer el producto punto de esto, por cada uno de estos, y me tiene que dar 0. Vamos a hacer esto de la otra manera ahora, que es la misma historia, voy a poner I, J, K, I, J, K, el primer vector, 2, 4, menos 2, menos 3, menos 6, 3, y repito la primera fila, esta es la que yo había planteado, esta forma es más típica, 2, 4, menos 2, repito las dos filas abajo, y digo, estas diagonales se suman, y estas se restan, me queda, primero, en I, I por 4 por 3, 12, 12I, después, 2 por 6 por K, menos 12 en K, 3 por J por 2, menos con menos más, más 6 en J, ahora vienen las diagonales, así que son todas, para restar, me queda, menos 3 por 4 por K, menos 12K, menos 2 por 6, menos 6, son 12 en I, más 12 en I, y 3 por J por 2, más 6 en J, fíjense que tengo acá, 12I, menos 12I, se cancela, menos 12K, menos menos 12, se cancela, y 6 menos 6, se cancela, quiere decir que esto me queda, 0, 0, porque es un vector, 0, si yo digo que esto es igual a 0, está mal, es el vector nulo, por lo tanto, uno de estos dos es nulo, o uno es múltiplo del otro, si ustedes se fijan, si dividimos este por 2, y lo multiplicamos por menos 3, llegamos a este vector, o sea que son paralelos, acá son vectores paralelos, por lo tanto, este producto vectorial me da 0, no me sirve de mucho cuando son paralelos, es una forma de ver que son paralelos, pero es una forma rara, muy bien, en este, no sé que hace un 0 acá, pero si yo planteo cualquiera de estas soluciones, háganlo ustedes, me va a quedar el vector nulo, ¿por qué? porque este es nulo, entonces, haga las cuentas como las haga, siempre va a haber un 0, en cualquiera de estos productos, si una fila es 0, supongo que esta fila es 0, cuando yo multiplique así, así y así, voy a tener 0 en todos los productos, tanto en un sentido, como en otro, si una fila es 0, el determinante va a ser 0, así que esto se murió acá, y acá me quedan también, dos vectores paralelos, planteados genéricamente, así que, lo voy a hacer de esta manera, a ver si efectivamente, me da 0, ¿cómo me queda esto? esta K me complica la existencia, porque yo usaba, I, J y K, pero le voy a poner, este simbolito de los cuernitos, tengo A, B, C, K por A, K por B, K por C, le agrego, las dos primeras líneas, las repito, A, B, C, y hago el cálculo, todas estas diagonales, sumando, menos, menos estas otras, me queda, I por B por K por C, o sea, K por B, por C, en I, más A por K por B, por K, más A, por K por B, en K, esta otra, K por A por J por C, o sea, más K por A por C, por J, menos, y ahora estas diagonales, la primera, K por A por A por B por K, K por A por B por K, una es el B sobre, otra es una constante, fíjense que este, y este, son exactamente iguales, uno negativo, otro positivo, o sea que esto se va a cancelar, cuando haga la segunda diagonal, me queda, versor I por K por B por C, más K por B por C por I, y el tercero es, A por versor J por K por C, más A por K por C, por versor J, si nos fijamos, tienen que cancelarse, K por B por C, K por B por C, se cancelan, K por A por C, y K por A por C en J, fíjense que siempre miro J con J, el versor me dice, cuál puedo sumar con cuál, cuál puedo, agrupar con cuál, puedo mezclar, este con este, bueno, como era paralelo, siempre si dos vectores son paralelos, su producto vectorial, me da 0, 0, 0, o sea que el resultado es, cero punto y coma cero punto y coma cero si llegan a poner simplemente un cero eso está mal no digan, es lo mismo uno es el vector nulo y otro es el escalar, el cero hasta el próximo video